entonces lo que querían decirse una a la otra que las dos son raras verdad entonces si las dos son raras entonces de alguna manera encuentren la forma de llevarse bien porque vos sos rara yo soy raro pero nos llevamos bien simplemente que otra como yo le digo a veces obviamente uno está tranquilo y esta bicha rara rarísima mire yo también nos llevamos bien si esta niña gordo esta es más rara todavía que cualquiera persona pero nos llevamos bien esta marca son de que tenemos aquí que rico no hay nadie más rara que la de aquí la más tranquila la jenny la jenny de todas de todas la jenny la más tranquila es que la jenny ha cambiado mucho si mire sandra si esta mujer no hubiese cambiado no le hubiera recibido con abrazos esta vieja no de más de tranquila quiero ver pero porque si son con pinche en todo la joana más tranquila conmigo la avi a la deis tranquilísima no sí 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 la chiclín bien tranquila fíjate la chiclín va es cierto que tiene lo de los pavos y todo va pero anda brava porque por no no estará en la cámara aquí con nosotros ha preferido andar haciendo cualquier otra cosa me quedan allá me quedan con la verdad y si no ahorita no más que también en la red de la primera el sapo le dijo le puso bravo también es que ayer no lo vi usted y ella estaba bien es que es brava menos más que tranquila chicle si fuera amiga de chicle igual que con la nayel y tuviera dos dolores de cabeza dos dolores de cabeza no voy a agarrar la cacerola y le pega el sapo es que usted me hace ver bien así nadie le hizo un poquito difícil va hablándola que vale eso es un poquito difícil o no como así pues difícil de llevarse con vos pues así tu carácter, tu carácter es que esta se pone muy a la defensiva tal vez uno en broma se lo dice un solo es que deja, te deja ahuevada, callada yo no le hago caso cuando dice cosas pero digo yo en vez de tratar de llevarse bien con esto no porque con nosotros estamos discutiendo con eso en vez de llevarse bien con uno así que reconocerla Nayeli si sos capaz de reconocer que sos difícil de modo de carácter vaya entonces porque te no y ahora yo no he cambiado, a veces cuando este viejo le dice cosas a la nayeli sé que son para o broma, o broma a veces no le voy a decir que si me molesto cuando él le dice cosas a la nayeli y a veces hasta he querido como defenderla o decirle algo a este maestro hasta que le va a morir así como le decía antes pero a veces me pongo a pensar yo no vale la pena estar yo defendiendo a la nayeli porque le doy más más alas entonces ella tiene que aprender a a cambiar a medirse a medirse, a medirse a medirse sí, nayeli sí porque yo no estoy haciendo ver nada, nada solo te digo nayeli sos complicada sos complicada o no sos complicada sí, calma sí, pero no estoy así todo el tiempo ya ahora te pregunto Sandra es complicada vaya entonces así como vos reconoces que ella es complicada también vos sos complicada y nosotros lo vemos así de fácil ajá no acepta no acepta no acepta es que a veces tiene un modo bien chivo la nayeli yo me la encontré y yo ya ya como lo tiene todo lo viendo mirarla y esta cosa yo no sé pero vos tan sí porque imagínese que mire por ella a veces anda hablando me está normal y en las reuniones de la nada viene y me saca el dedo así o sea una vez no cuando te sacó el dedo estaba tenía cara enojado el diablo no 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 pero en el viaje en el viaje yo trate de andar lo más tranquila posible y es solo porque yo llevaba las boladas de caja de pan y iba todo incómodo en medio del carro y renegando paz amor paz amor tranquilidad hermandad compañerismo abrazo abrazo vaya mira la diferencia de abrazo con la sandra cuando yo iba así con gas voladito yo ya después cuando me regañó todo así lo moviendo despacito lo ponía en la piel es cierta es cierta es cierta es cierta a a a a a amanda y amor pero con la sandra no 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 pero es que cama también por ejemplo a veces yo nunca le he hecho algo a la nayeli y si yo le he hecho algo a la nayeli creo que me lo podría decir o algo para saber vos cuál es la raíz ajá ajá porque yo nunca le he hecho nada es que se depende como de los años pero a veces porque o sea aunque en directo a la cosa pero es que a veces la no 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 la la vez y no la vez y siempre he dicho yo la vez y tranquila y todo la aquí la complicadita con ella es cuando y como dice ah pero es que yo porque lo dije por todos los postes que están aquí pues mona esa va directo para vos más que vos la yo si la dan enferma ese día paz y hermandad paz y hermandad amor cariño ternura pero es que mire yo por video le voy a decir hasta que los tiempos y los de lo que va a morir y yo sé que los tenemos en el video pero si por ejemplo es muy diferente pero es que yo quiero ver a la sandra y nayeli pero de verdad así de verdad que se hablen pues va sabe cómo podemos hacer para pasar de esto vamos a darle unos minutos a sandra y nayeli que vayan allá a platicar allá dos no no es que hay mucho sol ahí puede ser que ponga el ventilador la nayeli hay sombra no 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 eso te importa sí pero vaya entonces vaya ahorita van ocho minutos tienen cuatro minutos para hablar y saludarse vaya entonces después cortamos almorzamos y ajá de estas que están aquí adentro agüita agua para que le baje el trago amargo ella siempre va a decir que no porque ya la conoces como es vaya ves ves y no le preguntes no quieres no quiere almorzar no le digas así ajá si así está bien pero no le voy a preguntar no le voy a preguntar no quiere almorzar decirle aquí está su plato de comida sangrita porque ya la conocemos como en ayeli vaya tomamos a la chiclín con permiso sangra ahí le dejamos a la nayeli toda suya yo la vi ahorita vino a tres leyes ay me da miedo eso y el sapo andado fíjate que el sapo es bien pasmadito va porque el sapo andado para arriba para abajo por tal de que no se enoje ella si se ha dejado ni que era nada con nosotros mira y sabe para que vea que no es paz y en el mero solazo están los pasados aquí ya con todo yo lo veo bien calmado hoy que tranquilo camarón un gallo y ya lo habías hecho alguna vez no mamá pero si me es madre solo porque estábamos un día de paz hermandad y tranquilidad no te digo todo lo que te voy a decir pero ajá vaya entonces es tu primera vez si y por qué lo hiciste por tener contenta a quien para que después no diga que en tu cama eran tres gallos y la chiclín estaba bien ahí este atareada atareada con eso y le ayudé con uno pero mira lo que me hizo dio cuarte yo le mató la pechuga de aquí los riñones y otras cosas que van a hacer pero lo demás si le quité la cabeza le quité las patas le quité el chuchucuyo el hermicle es que la cabeza es que lo mató le había cortado ah también cuando lo pelé todo esto el cuchillo todavía dice está bueno así que la molleja se la limpió no es ay yo te veo entonces sapo pero yo te he visto bien atareado va ajá este pero pero te veo atareado por ayudarle a la chiclín es que mira yo desde que hayamos quedado de pareja le dije chiclín chiclín le dije yo esto va a quedar riquísimo pero la chiclín no le tenía fe porque la chiclín me decía pero usted que va a saber David usted no sabe nada de eso yo a la chiclín la he visto bien frustrada como que nada le va a salir bien ah es que vas a hacer arroz en leche como por 13 años consecutivos va y todo el tiempo todo el tiempo tiene un error si no se fijo anoche cama anoche que brava andaba esta dicha porque yo le digo chiclín y el arroz en leche no lo va a hacer no y no le voy a decir es viejo porque yo no lo voy a hacer ah me dijo viejo chiclín me dijiste viejo no jovencito ah vaya 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 y ya estábamos con todas las cosas en la carretilla fíjese para allá y para acá porque yo andaba en la carretilla y andaba adelante salando y este lo faltaba lo más principal que voy a hacer yo cual ensalada ensalada repollo repollo me dice mire el repollo yo lo voy a hacer porque yo lo voy a hacer y ella se déjame la mía y yo he olvidado los repollos no los vi echados que barbaridad David porque yo me acerque le dije y porque llevan tantas cosas le dije es que esto te cama no me dijiste y esto porque lo vamos a ocupar porque eso es pequeño David los repollos salen los dos y salimos en carrera los dos ay que bruto los dos no cama porque yo estaba muy frustrada en tantas cosas no, 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 él me dijo usted cargase de sus cosas y me van a encargar de mi ensalada eso me dijo como que no juntos están cocinando yo me dijo a él yo me voy a encargar de mi ensalada no pero ella me quiere meter a hornear la cama vaya entonces chiclín ya está más tranquilona ya sabe que la rulo enche lo vas a hacer bien rico delicioso si vaya vaya entonces que tenemos aquí gallos todo esto pero eso va a quedar rico eso es del buche de los si pero eso lo doran y se hacen como chicharrones como chicharrones ajá si no los perritos los pero es que es rico siempre si es pellejito rico uy eso va a estar rico y aquí tenemos los pavos diablo ajá estos son los pavitos que nos vamos a mmmm chulpe bueno ya 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 as ya 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 Ay, yo quiero tener una novio Un novio así O sea, pero en el sentido de amistad Entonces así se ve la amistad Y ustedes se miran tan pura Tan limpia y tan sin problema Que me gusta verlas disfrutar así Hija, en la cámara Así se mira, ok Ay, qué lindo Vale, ya estuvo ahora así Ay, déjole pues